hola cómo están bienvenidos mi nombre es brenda nuevamente les traigo una técnica para hacer pulseras de una manera muy interesante y fácil en vídeos anteriores les enseñé a hacer pulseras con disco pero hoy vamos a utilizar otro elemento esta técnica se llama comijimo a mí me encanta en lo personal espero que ustedes también si querés ver los vídeos anteriores te los dejo en la tarjetita necesitamos tubo de papel higiénico o papel de cocina gancho o broche tijera regla cinta adhesiva puede ser sin text o esta cinta de papel es para reforzar el tubito opciones de hilo y lo encerado y lo para bordar y lo cola de ratón yo voy a utilizar hilo encerado lo primero que hacemos es tomar nuestro tubo de cartón y vamos a marcar 8 puntos en él tal cual yo lo hago con la regla y un marcador primero marcamos una cruz y luego una x y así de simple hacemos los 8 puntos para que nos queden parejos lo segundo que haremos y esto es opcional es reforzar nuestro tubo con la cinta adhesiva con el sin text también yo vi que se podía usar un vaso descartable pero cuando lo usé a mí se me rompió porque el hilo encerado rasga un poco más el hilo de bordar que es más suave y no pasa nada vamos a reforzar nuestro tubo con la cinta adhesiva con sin text véanlo ustedes yo puse de ambas y es porque se va rasgando simplemente es eso si no no lo hacen lo que vamos a hacer tomar una tijera y cortar las ranuras 8 ranuras tenemos que hacer 8 huecos para que entren los hilos no los hagas demasiado profundos ni anchos sólo un simple corte luego de esto vamos a cortar 4 hilos de 80 centímetros ya tenemos nuestros 4 hilos y lo que hacemos es dejar 10 centímetros y hacemos un nudo tomamos nuestro gancho y vamos a ponerlo en la punta donde hicimos el nudo para que esto haga peso si no también puedes poner un llavero un broche de ropa lo que tengas en tu casa ahora lo que hacemos es acomodar los hilos en forma de cruz para comenzar vamos a tomar el hilo que está en la parte de arriba con nuestros dedos vamos a tomarlo para que haga una u y luego baje hasta la ranura que tiene debajo en el lado derecho y nos tiene que quedar esa orejita libre ahí arriba para todos haremos lo mismo vamos a realizar una u y tiene que colocarse en la ranura que tiene enfrente la que está libre en mi caso el naranja pasa de derecha a izquierda el verde de abajo hacia arriba y así vamos haciendo una ronda y ahora prestemos atención al celeste en mi caso es el hilo que está del lado izquierdo tiene que ir al lado derecho pero antes presta atención a esto tiene que pasar por la orejita del hilo que está arriba o sea el hilo amarillo tiene que pasar por allí y luego lo colocamos en la ranura tenemos que hacer esto porque si no se nos va a desarmar todo ahora lo siguiente será tomar la oreja voy a empezar con la de arriba y tiro del otro lado donde la había metido tiro hacia afuera paso al siguiente hilo y así con toda la ronda de hilos lo vamos sacando y vamos tirando cada uno el que corresponda luego de esto lo que tenemos que hacer es tirar el par de hilos que nos quedan enfrentados para ya que quede el nudo formado esto lo que vamos a hacer para toda la pulsera verlo puede parecer complicado pero una vez que lo pongas en práctica vas a ver lo fácil que es y te van a dar ganas de hacer muchas pulseras o bueno eso por lo menos me pasó a mí y ahora les muestro cómo lo hago un poquito más de cerca y cómo pueden ir haciéndolo si lo van girando si no se quedan en el mismo lugar pero es para que ustedes vean las dos maneras de hacerlo esta es igual hacemos una u con los hilos ven que empiezo con otro orden no tiene que ser el mismo si quieren lo siguen todo el mismo orden pero eso vayan ustedes y 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 Quedó más gordita. Que en esta segunda que les muestro. Que quedó un poco más compacta. Quedó como más un tubito. Con esta tabla un poco más. Y les quería mostrar que también pueden hacerla de un color. Yo hice esta roja para regalar. Me encanta como quedó. Espero que a ustedes también. A mí me gusta más finita. Más apretadita así. Pero la que estoy haciendo para el video es un punto intermedio. Así que pueden tomar de referencia este que yo hice para hacer. Que no tardas tanto. No es tan finita ni tampoco queda tan flojita. Así van a seguir hasta el largo deseado. Yo por lo general la hago de 15 centímetros. Que es la medida estándar. Pero vos podés hacerla o más corta o más larga. Con estas medidas vas a andar bien. Si querés hacer algo mucho más largo. Tenés que agregarle muchos más centímetros obviamente. Pero para finalizar. Lo único que tenemos que hacer es un nudito. Y también si querés darle una terminación. Le podés poner unas cuentas. También podés hacer un nudo ajustable. Que lo he enseñado en varias ocasiones. Es con el nudo plano. Y eso es todo. Es muy fácil de realizar. Podemos jugar con muchos colores. O hacerla de un color. Si te gustó no olvides dejar tu like. Y si no sos parte del canal. Te invito a que te hagas parte. Dando clic en el botoncito de suscribirse. Y gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en un próximo tutorial. Chau chau. 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 Chau chau.